Jajajaja El Barça en la Copa, los octavos de final Cuidado, vale, cuidado Va a ser un partido bastante peligroso Y... Y es que es el Barça, no, es que nos hemos cargado Atlético y ahora nos toca el Barça, ¿no? Lo siguiente que es el Madrid Pues podría ser, podría ser ese entre el Madrid Pero si eliminamos al Barça y el siguiente es el Madrid Y también eliminamos al Madrid ya, por lo menos, no nos quedarían Rivales a ese nivel, ¿no? Eh... Sería algo positivo, ¿no? Entre comillas Pero bueno, vamos a comenzar contra el Graño Vale, tenemos este primer partido Sabéis quién es el partido anterior a este contra el Colcón Hicimos algunas rotaciones Y... vamos a volver a hacer Algunas rotaciones en este partido Porque... hay jugadores cansados Hay jugadores cansados, no sé por qué tengo esta formación Vamos a poner esta Eh... vale, sí, bueno, aquí estáis viendo Eh... he hecho cambios He hecho cambios Y no es que haya hecho cambios, ¿vale? He quitado la formación de rotación Porque al final no la utilizábamos Y he hecho la formación defensiva que utilizamos en el anterior episodio De hecho la ha puesto así, ¿vale? Con un 5-3-2 Y con Abel Ruiz tirado un poco para atrás Y Salvi, que es el más rápido Eh... tirado más arriba, ¿no? Para salir a las contras Esto es lo que he planeado Eh... como la alineación defensiva de cara a partido contra el Barça Que veremos hoy seguramente Y... después tenemos la... la... con la que empezamos La predeterminada que empezamos Y... y la del doble delantero Y es la que hemos venido utilizando últimamente Van a descansar algunos jugadores Ankaré Va a descansar Va a jugar Servando Campín Staril También sería recomendable que no jugase Vamos a poner a Carpio Y... Tienza No está muy mal José Mari no está mal tampoco El Ruiz Bueno, está mal del todo Y Salvi también se puede quedar por ahí Creo que estamos bien con este equipo Vamos a quitarle algo de aquí, por ejemplo Que está cansado No... no lo voy a poner Si hubiese que hacer cambios Vamos a poner a Abdullah Que puede que tenga unos minutos en la segunda parte Quien sabe Y voy a poner a Carrillo Tío, vamos a darle una oportunidad a Carrillo Voy a quitar a Jonah Voy a quitar a Jonah Para poner a Carrillo Y... Carrillo igual tiene minutos en la segunda parte No lo sé Hay nieve Y vamos a jugar con nieve, ¿vale? Me jode la lluvia Pero bueno... ha tocado nieve Vamos a jugar con nieve ¿Por qué no? Vale, vaya, Cano Cádiz Vamos al poder partido Ground lane Eh... Estadio del rayo, sí Claro que sí Y nieve Mucho a nieve porque... Oye, mola muchísimo, eh Mola muchísimo, hay que decirlo Que la nieve mola mucho Pero bueno... No sé yo cómo va a afectar al campo Y cómo va a afectar al partido Vamos a ir a por él Y ojo Vale, parecía que acabamos bien No lo hemos conseguido Ya lo intentaremos Intentaremos ganar por supuesto este partido Bueno, acaba la primera parte con 0-0, tío Está... está costando Está costando, tío El rayo defiende bastante bien, la verdad No nos vamos a engañar Defiende bien No puedo entrar Es que no puedo entrar, tío No puedo crear ocasiones Tampoco es ellos... Tampoco ellos... Tampoco ellos han tenido ninguna A ver qué podemos hacer en la segunda parte, tío Pero está... está complicado, eh Uh... A ver, Luis lo intentaba Venga, venga, hay que intentarlo, tío Uff... Que bien se revuelve Barral, tío Pero... no ha podido ser Tienza... 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 Menudo jugador de tienza, tío Como lo ha empezado atrás Con Carpio, tío, tocándola Después hay con Carrillo Qué menudo tanque es Carrillo, de verdad Yo no sabía que este jugador era tan alto Si lo hubiera llegado a saber Lo habríamos usado más, os lo aseguro Y... Y... Y bueno, pues tienza ha acabado marcando, tío Mira... Mira este tanque Carrillo, por favor Qué bestia, tío Qué bestia parda Lo he puesto ahí delantero Y ahora intentaremos marcar un segundo gol con él A ver si aseguramos la victoria, tío Bien, joder Vamos, tío Se ha acabado el partido Y ganamos al Rayo, tío Ganamos al Rayo 0-1 Buena victoria Como decía El Rayo apenas ha tenido ocasiones, tío Han sido tres fallos No hay ninguna parada de mi portero aquí Esto vamos a ver los tiros Se ha tirado un tiro a puerta No ha tenido nada que hacer el Rayo, la verdad Nosotros tampoco hemos llegado mucho Pero bueno Tienza ha marcado un gol Tienza, jugador Es que es importantísimo, tío Dentro del juego del equipo Y me ha gustado Carrillo Que ha puesto la asistencia Ha estado bien participativo Luchándola Aguantándola Cuando tenía que aguantarla No sabía que era tan alto, tío La verdad Eso es algo bueno que nos llevamos Y también a Abdullah, tío A Abdullah me ha gustado bastante, tío Ahí atrás Perea, ¿no? Pero bueno Ya sabía que Perea no me gustaba Pero era el que había para sacar ahí en banda No tenía otra posibilidad En fin, a Abdullah me ha gustado bastante, tío Lo he visto rápido Tocando bien el balón Oye, le voy a dar más oportunidades a Abdullah Que se estaba quejando bastante de sus minutos Y me ha gustado Me ha gustado en este partido Como digo, Perea no nos sirve Pero es que nos falta Hidoro García Nos falta Álvaro García Hidalgo ha estado alcanzado Y tampoco lo tenía por ahí Es que ahora mismo nos faltan muchos jugadores de banda La verdad No tenemos extremos ahora mismo, tío Están todos lesionados A ver si se van recuperando Tenemos tres mensajes ¿Se habrá recuperado alguien? ¿Se habrá recuperado alguien? ¿Se habrá recuperado? ¿Quién? Álvaro García Pero bueno, pero Álvaro García Pero por fin vuelves, tío Y ahora ahora, por favor, tío Gracias Gracias, en serio Gracias, muchas gracias, tío Aquí está, tío Lo vamos a poner en el banquillo, ¿vale? Lo vamos a poner en el banquillo Tío, va a tener minutos Y voy a quitar a Yona Voy a poner a Carrillo Porque es que Carrillo nos da otras alternativas ¿Qué altura tiene? 1'90 A mí me da 1'90 Es que nos da otras alternativas, tío Es un tanque No puede servir para aguantar el balón Para ponerle a un centro Y que la neta Nos da muchas más alternativas Carrillo, la verdad Y vamos a ponerlo por aquí Por el banquillo, tío Me gustaría dejar a Yona Porque Yona no es malo No hay sitio, tío No hay sitio para tanta gente Bueno, igual quitando uno de los medios centros Sí, voy a quitar uno de los medios centros Y voy a poner a Yona Voy a quitar a Samper Voy a quitar a Samper Porque Samper no me da mucha confianza, la verdad Bueno, vamos así Yo creo que así estamos bien Álvaro García Que seguramente va a tener sus primeros minutos En este partido contra Contra la Almería Justo antes del parón Invernal Y ya era hora de que volviese, tío Nuestro mejor jugador Vuelve al equipo, tío Y en nuestro mejor momento, ¿no? Líderes de la Liga Habiendo eliminado al Atlético de Madrid de la Copa Y con un partido frente al Barça En el que va a ser titular 100%, ¿eh? Álvaro García va a ser titular contra el Barça Va a volver en el partido más importante de la temporada Y lo vamos a ver en el siguiente partido Pero en este, partido contra la Almería Y a seguir ganando puntos Para seguir siendo líderes de esta Liga 1-2-3 Estadio en medio, como siempre Cádiz-Almería Nuevo partido de la Liga 1-2-3 Y... A por la victoria, tío A por otra victoria más Que nos de... Bueno, que nos siga dejando líderes, ¿no? Al palo, al palo, tío Al palo, en serio Al palo, al palo, tío Sí Oh, tío En serio Se ha ido por poco Ha sido córner Es que ha sido córner Qué mal, qué mal ha centrado, tío Qué mal ha centrado Pero la jugada no acaba La jugada no acaba La última de la primera parte Madre, qué pase es ese, tío Qué pase es ese Mira que tenía el pase fácil a Olivan, ¿eh? Vaya tela Bueno, llegamos al descanso con 0-0 La verdad es que la Almería No es el rayo No es el rayo para nada, ¿no? El rayo defiende mucho mejor Pero... No sé, nos está costando Nos está costando, tío De terminar las jugadas Y ha llegado el momento Ha llegado el momento De que Álvaro García Vuelva a debutar, ¿no? Es el re-debut De... Uff Uff Tío, uff Lo tenemos ahí, eh Álvaro García Qué bien lo ha puesto Qué bien lo ha puesto Y menudo remate de Barral, por favor Qué volea, por favor, tío A lo McManaman, eh A lo McManaman, pero clarísimo, tío Golazo, tío Golazo ahí entre Tienza Álvaro García que ha puesto un centro Perfecto al punto de penalti Para que Barral marque ese golazo Marcamos el primero Empezamos Bueno, empezamos Sí, empezamos marcando nosotros Ganamos, eh De momento a la Almería ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí está Ahora desde la otra banda Ha sido Salvi el que lo ha puesto Y el que ha marcado ha sido Abel Ruiz, ¿no? Se ha cambiado ahí Todo, ¿no? Se ha cambiado un extremo por otro Y un delantero por otro en el remate En fin 2-0 Con este gol de Abel Ruiz Esa asistencia, ese centro De Salvi Y con un 2-0 ya Lo tenemos, eh Casi hecho Os podéis creer que he hecho los cambios Y no se han hecho, tío Los habré hecho en el setenta y pico Y desde entonces No ha habido una falta No ha salido el balón No ha pasado nada, tío Simplemente ha tenido la Almería el balón Yo se la he robado una vez, creo Me he intentado tocar Me la han robado Y se ha puesto otra vez a tocar balón Pues nada, pues que toquen balón, tío Y que pierdan el partido Ellos sabrán 2-0 Victoria La Almería no ha tirado a puerta Y... Nosotros hemos ganado con una gran actuación De... De Salvi, la verdad Eh... Barral Ruiz Álvaro García también ha estado Muy, muy bien, la verdad Ha entrado Y... Y es que es otra cosa, tío Es que es otro jugador Es que es el... Es el jugador con más calidad del equipo, eh Ni Abel Ruiz Que es el máximo goleador Ni nadie, tío Álvaro García Es el jugador con más calidad del equipo Y se nota muchísimo Se ha notado muchísimo su regreso Habrá que probarlo ahora Jugando Desde el inicio Desde el inicio del partido Y no es la segunda parte Va a ser interesante, eh Va a ser interesante El regreso de Álvaro García Al once inicial En un partido tan importante, ¿no? Contra el Barça Que vamos a tener ahora Abel Ruiz también Se enfrenta contra su Barça Porque realmente es un jugador del Barça B Se enfrenta a su Barça Y... Y... Va a ser una eliminatoria complicada, eh No sé... No sé cómo plantear Yo creo que el partido de ida Lo vamos a plantear como... Como planteamos el del Atleti, ¿no? Eh... Vamos a ir a ganar, sin más Vamos a ir a ganar al Barça en el Camp Nou Y... Si no podemos, pues nada Pues no podemos Pero... El objetivo va a ser ganar el partido Y ya el partido de vuelta es otra cosa El partido de vuelta es otra cosa El partido de vuelta es otra cosa Ahora ya el partido de vuelta Lo veremos en su momento Pero este partido de ida Vamos a intentar ganarlo Y vamos a... No vamos a ir a la guarra ni nada No, no, simplemente vamos a jugar Con nuestra misma formación Con nuestros mismos jugadores Y... Ya está, tío Y... Poco más Carrillo Va a tener importancia seguro en este partido, eh De hecho, estoy planteándome poner a Carrillo de titular Estoy planteándome poner a Carrillo de titular Porque minuto 90 Y porque... Antes hemos metido dos goles de centros al final Imaginaos si centramos y el que remata es ese Pues claro, cambia mucho la cosa, la verdad Estoy planteándomelo, eh Estoy planteándomelo y... Habría que ver Aitor García se recupera y también va a llegar para el partido contra el Barça Va a estar todo el mundo disponible, por lo que veo Para el partido más importante, ¿no? De la temporada Este que vamos a tener contra el Barça Rueda de prensa Deja de mandarme mensajes No vamos al día, vale Deja de mandarme mensajes Porque en cualquier momento llega el mensaje de lesión en el entrenamiento Y... Y... Y no Y no Siguen los entrenamientos Seguimos entrenando a Olivan A Abel Ruiz A Soriano Campings Siguen entrenando todos los jugadores Bueno, todos Parte de los jugadores del equipo Para ser mejores Para ser mejores jugadores y ayudarnos más en los partidos Es el objetivo, ¿no? Dos mensajes Dos mensajes No me pares, ¿vale? No me pares el día uno Porque no sirve de nada Parame ya en el día del partido contra el Barça Que... Que es al final lo que importa, tío Deja de pararme por la tontería, por favor Información sobre el mercado Estoy listo para jugar Dice Héctor García No sé de qué... Es que lo de lesión en el entrenamiento Se estaba viendo venir A ver quién se ha lesionado A ver quién se ha lesionado A ver quién se ha lesionado Si es que se estaba viendo venir, tío Se estaba viendo venir Se estaba viendo venir Tiene futuro a tu lado Sí, 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 tiene futuro Tiene Vale Rubén Yáñez Cuatro meses Imaginaos que es cuatro meses Uno de los jugadores titulares Pues a la mierda la temporada, básicamente Es Rubén Yáñez Que es el jugador yo creo menos importante Yo creo que no ha jugado Me da igual realmente, eh Pero vaya Que ha sido peligroso eso, eh Eso se lo puede ahorrar el juego, tío Eso de lesionarme cuatro meses a un jugador Porque sí Se lo puede ahorrar Se lo puede ahorrar el juego Vale, vamos a hacer cosas Como poner a Héctor García en el banquillo Y por supuesto a Romera Mmm... Yona no va a estar en el banquillo No, Yona no va a estar en el banquillo Eh... Romera es un jugador rápido Eh... Hábil Creo que es un jugador que tiene que estar Me puede servir en la banda Me puede servir de delantero Moa también es un jugador rapidísimo Más incluso Que Romera, Carrillo Nos da otras alternativas Nos da el centro Nos da el remate aéreo El juego aéreo nos lo da Carrillo sin duda A Héctor García es un extremo Cosa que Romera y Moa no son Aunque son bastante rápidos Y creo que tenemos que tener un extremo A Héctor García además No es Hidalgo No es Perea Que les falta Les falta bastante pase A Héctor García No está nada mal De hecho ha sido titularidad en parte de la temporada Y... Después Alex Fernández Necesitamos un centrocampista defensivo Por si acaso Un centrocampista y un portero Creo que el banquillo está bien Creo que no me dejó a nadie importante fuera Y... Vamos a ir al partido tío Vamos a ir al partido Más importante como decía De la temporada Vamos a jugar como nosotros jugamos tío Con el 4-4-2 Y... Bueno a ver Igual hay variaciones ¿no? A lo largo del partido Pero... En principio vamos a jugar así Vamos a dejar a Carrillo de banquillo ¿Vale? Vamos a poner a Barral de titular Porque la conexión a Abel Ruiz-Barral La verdad es que es bastante buena Me gustaría ver el once del Barça Cosa que no sé si voy a poder hacer No, 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 no tiene pinta Pues nada Lo veremos ahora al comenzar el partido Y... Habrá que ver tío Habrá que ver qué tal... Qué tal Pero bueno, veo que sale Suárez Con ver que sale Suárez Yo creo que ya es suficiente Para saber que el Barça No se va a tomar esto a cartondeo Han visto que hemos eliminado Al Atlético de Madrid Y van a ir... Con todo El Libertador Sí, porque el Camp Nou No está en FIFA Está en PES Bueno Quiero ver el once del Barça ¿Vale? Vamos a parar el partido un momento Antes de empezar Y quiero ver el once del Barça Para ver con qué sale exactamente Vale Ziles en el portería Semedo Untiti Jerry Mina Jordi Alba Paulinho Busquets González No sé si viene González La verdad Carrasco Que siempre está en el Barça No sé, es agente libre Pero siempre está en el Barça Y arriba... Jonas Con Suárez No está Messi, por ejemplo No está Dembélé Tampoco está Coutinho No está Piqué en defensa Hay algunos jugadores que no están O sea, Ter Stegen tampoco Eh... Vale, vale No está mal Lo que pasa es que con Jerry Mina ahí El juego aéreo Se complica bastante, eh No sé si el Barça lo ha hecho a propósito Pero... Joder Les va a salir bien y todo poner a Jerry Mina en este partido, ¿no? En fin Vamos a... Uy, 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 uy El comienzo Uy, 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 el comienzo Bueno, vamos a ver qué tal nos va En este partido tan importante Nos va que... Madre mía la jugada que ha hecho Paulinho, tío El dios Paulinho De verdad, tío Ojo Gol Gol, tío Es gol, tío Pero... Qué raro, tío Qué gol más raro, de verdad Álvaro García Álvaro García, tío Es que es el mejor, tío Es que es el mejor Mira que... Mira que no es alto No es alto para rematar eso, tío Pero ha rematado Han metido un gol de cabeza muy raro Pero ha sido gol, tío Eh... Me arrepiento de no haber puesto a carrillo de titular, eh Porque estamos tirando mucho de centros Acaba de empezar el partido Pero estamos tirando muchísimo de centros Ha ido como picado Ha ido como el centro... Como el remate picado, tío Le ha ganado a Semedo en el salto Que Semedo tampoco es un lateral alto Y... Y... Ha ido como picado el tiro Gol Gol de Álvaro García Estamos ganando el Barça En el Libertador Bueno, en el Camp Nou, ¿no? Es increíble el gol que mete, tío Es increíble Me he cruzado por delante ¿Y qué ha pasado ahí, tío? Quiero verlo repetido de verdad ¿Qué es esa mierda, tío? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto, tío? Me he cruzado Le he quitado el balón Y le ha caído a él el balón otra vez, tío Y encima le ha metido ahí Dándole al palo, tío Vaya suerte de B. González Que no sé quién es Bueno, acaba la primera parte Con claro dominio nuestro Y esto va en serio Estamos dominando el partido contra el Barça El Barça ha llegado una vez Una vez Y ha metido ese gol ahí Que le he quitado el balón Le ha caído el rebote Cero tiros Cero tiros a la puerta del Barça Ostia, es precisión de pases, 100 Joder, vaya tela Pero bueno, como digo Estamos dominando nosotros el partido El Barça ha llegado una vez Nosotros estamos llevando todo el control Todo el peligro Y creo que podemos conseguir un segundo A ver Es increíble Como ha llegado Jordi Arda, por favor Ala, 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 ala Donde va Messi, tío Donde va Messi Vamos, vamos Garrillo Lo dije Garrillo Ha sido importante en este partido Y ahí está, tío A la carrera Y Toro García Que le pone el centro y de primeras Madre mía, por favor Qué gol de carrillo, eh Qué gol de carrillo Sabía que este jugador iba a ser importante Y marca su gol Marca el 1-2 En el Camp Nou Para estar ahora mismo ganando al Barça Vamos No me lo creo, tío Estaba el 1-3 ahí, eh Estaba el 1-3 ahí, tío Bien, joder Se acabó el partido Y ganamos al Barça En el Camp Nou Con 1-2 Buenísima, tío Buenísima, de verdad, eh Buenísima, tío Y Carrillo Es que lo he dicho, tío Carrillo iba a ser clave Y Carrillo ha sido clave Carrillo ha marcado el gol De la victoria Derlis González ¿Quién es Derlis González? No lo sé Pero es que el Barça Tampoco ha llegado tanto, eh Ahí al final Se ha venido arriba Ha sacado Messi a Coutinho Y se ha venido arriba, evidentemente Pero es que Hemos tenido el 1-3 Hemos marcado el 1-2 En esta jugada buenísima, tío Eh Con Carrillo Metiéndola Es lo que tenía que hacer, tío Esto perfecto Y después No, esto No, esto no es Esto no es el gol del Barça Eh Hemos tenido el 1-3, tío Hemos tenido el 1-3 Ahí es el centro de Álvaro García Eh Carrillo que estaba en el primer palo El centro se ha ido al segundo Y... Y Aitor García ha tenido el 1-3, tío Es que ha tenido el 1... Hemos tenido el 1-3, tío Podríamos haber ganado el Barça en Camp Nou 1-3 Bueno, el Barça que me gana con... Que me marca un gol Con dos tiros a puerta Nosotros hemos marcado dos goles en tres tiros Pues que se jodan Que se jodan Hombre del partido Pues Álvaro García Quién si no, tío Quién si no, Álvaro García Que ha venido Ha venido en el mejor momento de la temporada De verdad Regresa la estrella Regresa Nuestro mejor jugador Álvaro García Y nos da la victoria en el Camp Nou No está todo hecho Ni mucho menos Pero hemos recorrido un gran camino Espero Que os haya gustado este episodio Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que es así Podéis dejarlo en el like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Grax Adiós Adiós